Una acción en el pasado que pasó una vez y unas veces, un par de veces, pero se queda en el pasado, utilizamos was, were. When I was in England. No decimos when I have been. Ya hablaremos de cuando decimos have been. Vocabulary. At the age of 29, or at 29, or when I was 29, es lo que decimos. No decimos with 29 en inglés. Cuando hablamos de nuestras edades a ciertos tiempos en nuestras vidas, decimos at the age of 29, menos formal, at 29, o simplemente when I was 29. Otra cosa de vocabulario que quiero mencionar es related to. I work in landscape gardening. We do anything related to landscaping. No relacioned. No decimos relacioned en inglés. Relacionado en inglés, related to. My job is related to all things landscape gardening. Y hablamos de pronunciación. Un punto, una palabra que has dicho muy bien al final, strength. El adjetivo es strong y la sustantiva es strength. Y hablamos, negocios y la sustantiva es necesario. Gracias.